La nueva Irene Rosales rompió la quietud. En una entrevista concedida a la revista, Lecturas, arremetió sin piedad contra Isa Pantoja y la madre de su marido Kiko Rivera. Contemple de acero dijo que no dejará pasar los comentarios que la señalaron como, la peor persona del mundo. Además, sentenció la actitud de Isabel Pantoja y de la hermana de Kiko Rivera. Le duele que la artista sea indiferente con su propio hijo y sus nietas, y que su cuñada alimente la mentira de que su hermano es un maltratador. Ahora Isa Pantoja ha respondido con fuerza a la ex colaboradora de, Viva la vida. Estuvo en, el programa del verano, y se dirigió a la mujer de Kiko Rivera sin agujas en la lengua. Realmente si veis mi entrevista en el deluxe, yo contesto a mi hermano, yo digo que ella no tiene culpa de nada, a los que dicen que es la mano que mece la cuna, no lo veo así, mi hermano es responsable y que, siendo la persona más importante para mi hermano, que, si ella le hubiese aconsejado, igual hubiese hecho caso. Con quien se tiene que enfadar Irene es con su marido porque la metió él, no yo. La hermana de Kiko Rivera también confesó que su madre no ha leído la entrevista y que Irene Rosales no tenía necesidad de inmiscuirla en ese asunto, pues considera que fue un ataque gratuito, y dijo, que yo sepa mi madre no ha visto esta entrevista, no lo ha leído. Antes tenía teléfono y le llegaba toda la información, no como ahora. Para Isa Pantoja ha sido una pataleta de la mujer de Kiko Rivera y le aconsejó que se quite del medio y no se meta en las querellas familiares. Creo que mi madre le ha tenido mucho cariño a Irene y me sorprende al punto que han llegado ellas dos porque yo nunca he visto mal rollo entre ellas, me sorprendo yo también de todo esto. De hecho, Irene cuando estaba en gran hermano siempre mandaba mensajes, la consideraba como una segunda madre. La prima de Anabel Pantoja también dijo que jamás ha sido amiga de Irene Rosales y que respeta su rol como madre de sus sobrinas. No sé por qué la hace, no la entiendo. Cuando dice que se tiene que defender porque yo la he metido a ella, no es así, hay que respetar las parejas cuando ellos quieren. Quien empezó todo esto fue Kiko. ¡Gracias!